Somos un movimiento comunitario, nuestro nombre es Movimiento Nacional de Acción Comunitario, estamos totalmente legales jurídicamente, somos del sector externo, estamos en 22 provincias y en 130 municipios y distritos municipales, tenemos cuatro sesionales ahora mismo, tenemos una plataforma que sobrepasa los 14, 15 mil miembros inscritos, decidimos apoyar al PRM y a Binader porque entendimos que hay que tener un cambio, hay que acabar con esta corrupción que tiene este gobierno. En el día de hoy acabamos de juramentar un grupo importante de dirigentes del Movimiento Acción Comunitaria que dirige Rafael Sánchez. Este grupo importante de dirigentes pertenecientes a la provincia de Espaillat, al municipio de Santo Domingo Oeste y a la provincia de Monte Plata, muchos de ellos agricultores se comprometieron a trabajar para que Luis Binader sea el próximo presidente el próximo 5 de julio del 2020. Este grupo recién juramentado ven en el próximo presidente Luis Binader la oportunidad de que las ayudas le lleguen de una manera de equidad, ya que el gobierno actual está dando todas las ayudas en el campo de manera focalizada y no de una manera plural. Acabamos de juramentar el Movimiento Acción Comunitaria por el Cambio, un movimiento con una ramificación en todo el territorio nacional que vendrá a contribuir de manera contundente a sumar al cambio y a la siembra de esperanza que se está desarrollando en torno a Luis Binader y al Partido Revolucionario Moderno en todo el territorio nacional. Con hombres y mujeres como los que conforman este movimiento, no solamente estaremos seguros de conquistar la victoria el próximo 5 de julio, sino de que haremos un gobierno por y para la gente, pensando en la comunidad y pensando sobre todo en los dominicanos y las dominicanas que más apoyo necesitan de las iniciativas gubernamentales. Gracias por ver el video.